Hola, ¿cómo están? Feliz año nuevo. Estamos ya en el 2021 y lo que está en mi mente es lo siguiente. ¿Qué voy a hacer en el verano? ¿Qué voy a sembrar ahora en la primavera? Y eso ahora, lo que ahora mismo todos los agricultores, aquí por lo menos en Estados Unidos, donde es invierno, están pensando. Entonces, hoy yo les voy a explicar qué yo hago, cómo yo hago ahora en el invierno, qué cosas yo compro para prepararme para el verano. En sí es, espero que disfruten este video aquí en Agricultura Simple. Nada, antes de todo, les quiero enseñar los tomates y el invernadero, que yo sé que ya lo pueden ver ahí. Aquí están los ajíes, lechugas, entonces déjenme enseñárselo. Ok, entonces aquí ya tengo el ají. Miren ya cómo está bien bonito, ya ahí tiene los botones, ahí están, donde van a sembrar, donde van a salir la flor. Aquí tengo más tomates que estoy creciendo. Este tomate aquí ya lo estamos bajando, o sea, lo que le llamamos bajar el tomate. Cuando lo ponemos así en el suelo. Porque ya como pueden ver, ya han llegado arriba, están topando el plástico. Y esto es uno de los videos que les voy a enseñar, cómo bajar el tomate cuando llegue al plástico. Entonces, pero se lo voy a enseñar después. Pero ahora lo que vamos a hablar es lo siguiente. Ahora mismo es invierno. Entonces aquí por lo menos en Estados Unidos, en otros países, sé que no es invierno, sino es verano. Entonces, pero qué se hace cuando está lloviendo, cuando es tiempo de lluvia, cuando es tiempo de frío. Y lo que se hace es que se calcula, se planifica lo que uno va a hacer en tiempo de siembra. Entonces, si está aquí en Estados Unidos, este es el tiempo de comprar semilla. Este es el tiempo de comprar fertilizante. ¿Por qué? Ahora mismo la compañía de semillas tienen toda esa semilla fresca del verano. Y toda la semilla que ellos van a tener, la están recibiendo ahora, enero y febrero. Entonces, van a tener toda esa semilla para que la puedan comprar. No esperen a junio para comprar semilla, porque entonces no van a encontrar la variedad que quieren. Entonces, en sí es que la segunda cosa que yo hago es, tengo mi calendario de siembra. Y eso ayuda que uno se planifique bien. Bien, ¿por qué? Porque hay fechas donde yo tengo que sembrar tomate. Aquí yo tengo que sembrar tomate en marzo 9. Entonces, cuando esa fecha llega, yo tengo que sembrar ese tomate para que tenga una producción óptima en el verano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes siembran tomates y cuando ya las flores comienzan a echar el tomate, comienza el tiempo de lluvia, o se pone caliente, o se pone muy frío. Eso quiere decir que usted no va a tener una producción óptima. Por eso es que hay que calcular el tiempo para que tenga una producción muy, muy buena. Entonces, que eso es algo bien, bien importante. La otra cosa es, la tercera cosa que yo hago ahora en invierno es comprar, yo compro todos mis abonos, todas herramientas que tengo que usar, todo eso. Ahora que se compra todo eso, o no simplemente que se compra, pero puede saber dónde es que lo va a comprar y todo eso para que tenga una idea. En sí es que eso es lo que yo hago ahora, lo que está pasando ahora en el invierno o en tu país, si es tiempo de lluvia. Ok, entonces la cuarta y final cosa que yo hago es que yo me aseguro que tenga suelo de semillero, que tenga bandejas de esta también, para que cuando siembre mis semilleros en la primavera, ya todo esté listo, no tenga ningún problema con eso. El punto es principal es estar listo para cuando la temporada venga de siembra. Yo como ustedes pueden ver, tengo mi invernadero aquí que lo caliento. Estos son semillero, tengo semillero aquí de, este es, este albahaca de Tailandia, un poco dulce. Huele bien, huele, ¿la puede oler? Oh. En sí es que, nada, en sí es, hay que estar listo para cuando venga esa temporada. No espere porque te puede dilatar y ese dilato te puede costar tu cosecha, o sea, tu siembra. En sí es que, nada, esto fue algo que te quería enseñar y también quería compartir contigo, para que tenga una producción buena cuando el tiempo de lluvia pase o el tiempo de frío pase, para que tus productos se vean bien y tengan una buena calidad. Nada. Si no te has suscrito, por favor, suscríbete, dale a like. Espero que pase un feliz día. Sigue creciendo tus vegetales. Gracias. 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 Gracias.